Hola, hermosas. Yo esperándolas. A ver quién llega primero, porque tengo una listita donde les pongo la puntualidad. No, no es cierto. La casa de Rosina es tan flexible para que tú a la hora que quieras o a la hora que puedas, puedas estar en estos hermosos tutoriales. Y sí, vamos aprendiendo y parece que vamos lento, pero no. Vamos avanzando a grandes pasos. Te he llevado de la mano para que vayas aprendiendo. Pronto vamos a tener otro tutorial de patrón, de algo que te va a fascinar. Pero por hoy vamos a hacer una cosa muy sencilla, que después de que te la pongas, vas a ver lo bello, pero lo fácil que es hacer esta ropa que hace de sus creaciones Rosina y te las comparte. Así es que ahora vamos a hacer una como de esas que te encanta, que yo también las presento aquí. Una especie de blusón en la que le puedes poner en la parte de abajo, dependiendo de los colores que a ti te gusten, la puedes usar tanto para el día, para el diario, para en la noche, para una fiesta. Y sabes que te voy a decir, no te caigas con tus fracasos, levántate con tus sueños. Esos son los que siempre te van a hacer crecer, te van a hacer que aprendas y sobre todo que seas una alumna distinguida de la Casa de Rosina. Así es que nos vamos a los materiales. Para este hermoso blusón, mágico, porque vas a ver qué rápido lo vamos a hacer y te va a quedar bellísimo. ¿Qué ocupamos? Uno veinte o un metro veinte de tela, pero en este caso la vamos a hacer en rayas. Yo puse en este caso raya negra y blanca. Un metro veinte de largo. Tus alfileres, tu greda de sastre, tus tijeras, tu cinta y por supuesto tu máquina. Y nos vamos a la realización. Aquí la tela de 1.20 de ancho y de 1.20 de largo. Ya la doblé a la mitad, fíjate. Exactamente a la mitad. No pierdas la atención porque esto conlleva en que te salga muy bonito lo que vas a hacer. Y lo vamos a doblar primero a la mitad y luego nuevamente a la mitad. Aquí está. Ya la doblamos, van a quedar cuatro partes. La voy a pasar de este lado para que sea más fácil que sigas la clase. Fíjate lo que va a hacer Rosina. Va a doblar o dobló primero a la mitad. Aquí están cuatro partes. Y luego nuevamente a la mitad. Fíjate que es una cosa tan sencilla, pero tan elegante, que vas a quedar sorprendida. Aquí la vamos a ponerle unos alfileres para que no se nos mueva la tela. ¿Qué tipo de tela uso? Una gaza, pero que sea de buena calidad. Aquí ya está marcado el vértice o la esquinita, o la esquinita de donde se hicieron los dobles. ¿Qué vamos a hacer? Fíjate que es sencillísima. Por eso aquí la casa de Rosina hace magia. Vamos a marcar nueve centímetros de lado. Aquí está. Si los alcanzas a ver, aquí están nueve centímetros. Y le vamos a dar nueve centímetros hacia abajo. Esto es para una talla mediana. Y vamos a unir esta línea con la otra, con una, un semicírculo o un cuartito de círculo. Lo voy a remarcar muy bien. Aquí está bien. Acuérdate, nueve hacia abajo y nueve de costado. Esta es para una talla mediana. Si es para una talla grande, lo único que vamos a aumentar es el largo de la tela y el ancho de la tela. Porque esto va a ser por donde va a entrar tu cabeza. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a cortar el cuartito de círculo. Y aquí lo dejamos y nos vamos a la máquina. Aquí vamos a hacer un dobladillo de medio centímetro todo alrededor. Aquí ya casi para terminar, nos vamos despacito y doblamos. Y volvemos a doblar dándole el mismo tamaño para seguirnos con la costura que sigue. Aquí llegamos a la esquina y le damos la vuelta. Para que veas qué fácil costura tiene aquí la casa de Rosy. Y nos seguimos así en los cuatro lados. Aquí ya terminé el dobladillo de alrededor de los cuatro costados. Ahorita únicamente nos falta el cuello. ¿Qué le vamos a hacer? Le vamos a dar únicamente una dobladita y le vamos a pasar una costura de zigzag. Ahorita, en este momento, lo vamos a hacer y enseguida Rosyna te lo va a modelar. Aquí ya doblé la tela y le voy a pasar una costura en zigzag todo alrededor. Así queda de impresionantemente bello este hermoso blusón que Rosyna ha creado para ti. Fácil, de fácil costura, de fácil corte, pero que tú lo vas a lucir precioso. Con un cuello que te queda rico al tamaño de tu cabeza, con una caída de tela precioso. Es un hermoso tergal que es muy fresco, pero que incluso tú puedes usarlo con un top abajo. O si quieres, sin top, porque tiene un tamaño adecuado para que tú puedas mover tus manos, puedas bailar, puedas cantar y puedas disfrutar esta hermosa costura que solamente está en la casa de Rosyna. Acuérdate de suscribirte. Necesito muchas manitas arriba. Y sabes además que te voy a pedir también, ¡compártelo! La casa de Rosyna necesita que compartas los videos para que vean que Rosyna te está enseñando a hacer cosas hermosas. Yo lo acomodé. Tiene un solo corte, que es lo del cuello. Y que igual te lo puedes poner de forma simétrica o derecha. Eso ya es en gusto. Acuérdate, suscríbete a la Casa de Rosyna. Y también en Facebook, ya no te he visto, ya no hemos platicado. Y ¿sabes qué? ¡Nos vemos en la próxima! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Suscríbete al canal!